ay que la chingada de veras ay me coce mi grandisima pupi ay no hermanas de veras que horror ay hermanas de veras vamonos ya ay hermanas mi bolsísima hay un chingadaso ahí les digo hermanas que que esto de ser virgencita y estrechisima no me esta gustando ay no hermanas de veras vamos a comer para almorzar hermanas porque hijos de su refegada mauseros hola buenos dias buenos dias buenos dias tengan todos ustedes eres mis amores buenos dias 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 y ahi viene mi sobrino hermana se va a parar que no vino aquel otro cabrón y que no vino ay que hay que riegar mis plantas hay que riegar mis plantas porque no hermanito riegar las plantas riegar todas las plantas no vinieron aquellos cabrones entonces riegar todas las plantas no vinieron andan en sus días andan crudos si se vuelve a ver un pendejo allá que canta que canta horrible las plantas que mas pues ya sabe lo demas barrera y todo si barraja tambien si voy a comprar uuuu antes de irme al trabajo hola corazón lucerias ay hermanas cállense que aquellos cabrones no recuerdo se fueron a ver a un cabrón ese de que ay no se canta horrible música de esa fea que ya la verdad ay no horrible la música de que les gusta esos chingados mocosos locos briagos horrendos entonces no vino a trabajar que cabrón el gordo y pues imagínense si yo de perra ahí entonces imagínense me paré temprano a regar todas mis plantas faltaban las plantas pero que acabé de regarlas este chaparro para que riegue todas las plantitas hermanas porque híjoles mis plantas son las riego diario ay hermanas o sea así muy muy incómoda ajá y así es hermanas como ven hermanas buenos días ante todo queridas guansontulas vámonos de shopping a comprar para almorzar voy a comprar tripa porque pues hermanas ya comimos de todo ahora vamos a comer tripa vamos a traer tripa porque les quiero hacer unas una un chito de longuaniza ahí hay frijoles que más puedo pedir a la vida tenemos frijolitos que más le puedo pedir a la vida y al destino y a todo el amor que tengo yo para ustedes que más que tripa pura tripa entonces voy a comprar tripa hermanas voy a comprar tripa el deseo carnal de toda mujer el deseo carnal de toda mujer la tripa aunque otras se espanten de la tripa pero bien que se cuelgan de la tripa hijas de la chingada hipócritas de veras y puercas porque dicen que ay que lucidos se están colgando de la tripa pero bien que se están colgando de ella hasta se cuelgan hasta pellejotes le hacen hijas de la chingada pero muy espantadas hasta ocho hijos tienen pero ellas ay espantadas ay que vulgar que vulgar hijas de la chingada pero bien que se te haga la tripa ay que corriente 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 pero golosa perra ay si te viste tu tu muy santa muy santa pero posuda 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 demasiado posuda mi querida Wanson duda y juras que eres decente discúlpame la decente soy yo porque yo no tengo marido que me esta así todas las noches me esta ensartando yo a mi cuando yo quiero me ensartan no cuando el quiera discúlpame discúlpame perdóname pero yo tengo un cabrón que me esta ensartando diario que me deje el boquete bien posudo no discúlpame yo si soy estrecha y virginal me perdonas mira mis sillas esta hija de la chingada se va a chingar mis sillas hermanas aquí aquí hice un convivio en casa de mi íntima amiga pero tiene todas mis mesas y mis sillas ahí hay la cena afuera de la culera mis sillas ay no esta desgraciada hermanas no tiene perdón de dios profunda ay no hermanas de veras que feo que feo profunda tienes tu encanto tu lo organiza ajá si tienes cuantos dame cincuenches benigra muerta muerta me dejaste Nayeli Francesca ay cuéntame cuéntame querida guansontluda hermanas ya delgazó Brianna esta delgadísima se le da una cintura muy muy tu me dijiste yo no lo dije hermanas pues fíjense que le tengo que pagar porque le ayude a su madre me está cobrando porque le ayude a su madre pero tú me dijiste dijiste aquí puedo trabajar y yo te voy a dar 100 pesos cuando me hagas todo ese favor Richard te estoy viendo si es cierto hermana yo sé yo sé que eso lo dije hermanos pero esa tiene que ayudarle a su madre sin necesidad que uno le esté pagando porque es su madre si no porque la vea toda guansuntura patachueca toda así posuda no le va a ayudar ¿verdad Miriam? no porque te vea así tu hija posuda y todo el pedo ¿veis todas las 50? sin cuenches voy hermanas voy a ahí sí sí hermanas y así hermanas pero quiere que le pague porque le ayude a su madre a barrer a hacer el aseo a la hija de la chingada ¿también? ¿también está Lucas? no esta ya está encerrado Lucas sí pero ya ¿apoco así barrió Brianna? para nosotros no sea chismosa también toda la cahueta ¿sí? oye dice que se barrió la Brianna ¿por qué le chismosa Brianna? ay yo no me chismosa ahora este pedacito de tripa me dio la hija de la chingada ¿a poco aquí son 50 pesos? ¿sí? cada vez das más caro y de nada más para pedacitos 50 pesos la culera está chingando mi pantalla de mi celular hija de la mi gorda ¡ay! ¡tú es muy delgada culera! ¿no te pasa más? ajá otros 10 pesos ¿no? no se me dio unos 20 más sí ay hermanos ¿tú quieres un jugo? no pues es tu tienda de carlos Quique, quién es Quique Tú lee lo tuyo Quique, 55, 50, 45 Víctor, Nuttoli, grande Ah, sí, cierto ¿Cuánto te debo? No sé ¿Pedro pagó? Ah, te pagó Pedro Señor que trabaja con don Pedro, pagó Lé lo tuyo Pero no tiene aquí, ¿cuánto Víctor? ¿Un modelo? ¿De qué modelo? No sé, dice, lo apuntó Carla Ah, sí, cierto, un modelo, sí, cierto Una cerveza y un... 187 No, 18 45, 125 Tengo que ir muy rapaz No, por eso, pendeja, ahí le puse ¿De qué es? ¿Te acuerdas de cuando vino el güerito que se llevó el kilo de huevo? 70 de queso rallado Un nutrioli grande ¿Ya tienes aquí todo? Ah, pues ¿sabes cuánto te debo? Ay, hermanos, es que es muy rapaz esta mujer Así es, hermanas La Briana ahora ya va a trabajar aquí Ayudando a su madre ¿Qué no vas a trabajar aquí? No te veo trapeando No te veo, este, limpiando Tu trapito, tu mandil No te veo con tu mandilísimo Ah, no, y el que te compré ¿En la feria? Allá en este, en el tianguis Un azulito que está chiquito que te compré Que no vas atendiendo luego allá Ese azulito que te compré Le compré a tu madre Le compré Le va a cerrar Ajá Los 70 de tu encanto son este 357 Viana, me vas a chingar la pantalla de mi celular Está así la jija de la chingada Todo el chingado le está dando a ustedes A ver, ¿tú es qué? 357 ¿Con esto? Sí, ya con tu encanto Eres muy rata, Miriam, de veras No, hombre A ver, uno Vea, hermanos Esa sí es muy rata Muy rata esta mujer, de veras Está caro, hermanos Tu encanto Sí, hermanos Viene por el encanto Por el encanto Ajá, entonces Si yo ocupo que se acude a esto de esto ¿Viana? Uno por uno Porque si está muy sucio Si te quieres ganar tu dinerito, hija Porque no creas que toda la vida es gratis Aquí tienes que chingarle para ganarse un pedacito Mira, todo eso tienes que limpiar Todo, todo, todo ¿Sí? Cuando acabas de limpiar todo eso Te pasas a limpiar acá todo eso Después te vas a atrapear aquí Todo, todo, todo A barrer ¿Sí? Todo eso bien limpiecito Brillante, bonito En la vida tienes que trabajar Para ganarte un quintito No tienes que trabajarte pendeja Nomás barres un ratito Y ya te ganas tus cien pesitos Saques a la chingada No Nada más hago esto y ya No Los cien pesos ¿Cuál? Los cien pesos Pero todo pues Lo que te dije Esto no Sí Sí, sí Yo te los doy No, no ¿Y tu mamá te va a dar? Es que me la hago pendeja Que no Así te voy a pagar ¿Pagamos a Mixer? Sí Gracias Digo que se apunda más Cosas de más Ahí va Para chingar Ya no les dejo Porque con el hermano Luego sale que no es Dos mil cachos Dos mil pesos Todo está caro Sí Sí Todo está carísimo Hermano Hasta tú Hasta tu encanto ¿Por qué dices Encanto? Como ahora Tú estuvieras ya barriendo Haciendo el aseo Me estás viendo a mí Estás de chismosa Dice Quieres ir No, no, no No me le digas Todo está caro No hace Esa No hace Como cuando Hizo la esta Ah, y no Van a salir ¿No? Víctor No la voy a ir Una vez Hermanas No, espérate Ya, ya, ya Ya Víctor ¿Cómo fue eso? Va a llorar todo el pente Ya, pues ya Ya, ya No, 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 no No, 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 no Aguanta, el virus Ajá, sí, pues, ama Así para allá Es que sí, hermanos Una vez, hermanas No quiero contarles yo Lo que le pasó Pero Firmes ahí Hacia un lado No le pasó a mí No, no le pasó, no Ni me abrieron Se cagó Y en los calzones Ay, hermanos Y en los calzones, hermanos Y su madre le agarraba el mojote Y ya ¿Y qué es su madre? Ya no voy a hacer nada No, 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 no Fuiste tú ¿Fuiste tú? ¿Yo? Fuiste tú Fuiste tú, este No, fuiste tú, ¿verdad? ¿Fuiste tú? Entonces, ¿por qué te está doliendo? ¿Verdad, Miguel? ¿Quién te hizo tu nombre? Sí, hombre Sí, mamá Sí, mamá Andrej, para que te limpiezo eso ¿Qué es que ahorre esta latina Y atropiate? No se vas a dejar caguetas hija de la chinga los vas a dejar caguetas entonces Brianna así quedamos por favor, ocupo que hagas todo eso para que te ganes tus 100 pesos ¿oíste? ¿vas a hacerlo, sí o no, Brianna? contéstame mira si quieres ir a influencia tienes que ser desatada Es que quiere ser influencer ella, hermanas A mi hijo Hoy cumple tres añitos Claro que sí, hermosa, bendiciones Quiere ser influencer ella, hermanas A poco no le dije Mira, ¿cómo vas a empezar tu contenido? Así, agarra su bolsa Y agarra su escobita Y hoy, ¿qué obriana domínguez de la CIS? ¿Dominguez? Te estoy enseñando, es un consejo Miren, hoy voy a hacer la C, voy a barrer Y tú, barriendo, sacudiendo Es que una niña, si te van a ver la gente Que te va a decir, ay, esa niña es bien trabajadora Te van a seguir un chingo de gente Pero así como les digo, bueno, mi gente siga Hermanas, me voy Vete pa' aquí Hermanas Quiero agarrar guzguería Siempre que vas aquí al refri, quiero agarrar guzguería Pero no quiero agarrar Niña tan grosera No es grosera la niña, no es grosera Ella no es grosera, hermanas, no es de perras No es grosera Yo la hago enojar y me manda la chingada por eso No es de perras que niña tan grosera No, no, no es grosera No es grosera, hermanos No es grosera No, no es grosera Yo la hago enojar y me manda la chingada a mí Hermanas, miren Hay muchas niñas Sí, hermanas Miren Fíjense que ustedes lo ven así mal Pero yo también no tiene que pagarle Tiene razón, no tiene que pagarle Por hacer un oficio Pero, hermanas Yo lo veo como un Como si yo incitar a la niña también Poco a poquito va a agarrar su responsabilidad Ahorita lo hace una por pequeño Porque se le va a pagar Y está bien, hermanas De repente Porque hay niños que no hacen nada Se la pasan en celular Pero ya niños Dejan de hacer lo que están haciendo Porque saben que van a ganar un quintito Y dicen Ah, voy a dejar de hacer esto Porque voy a hacer aquí Porque me van a pagar Es diferente, hermanas Y está bien, hermanas Está bien Pero ya que aprendan Así también aprenden A hacer las cosas Por si Hacer las cosas Todo lo que Pues es que, hermanos Hay mucho niño que es muy huevón Así que la niña le ayuda a su madre, hermanas Aunque se le pague Porque es que cobra La verdad, hermanas No hay que ser buenas Para criticar ¿Por qué? Porque en la casa, hermanas Tenemos hijos Y no hacen nada Mejor No tritiquen No tritiquen culeras Porque luego tenemos hijos Y no Ay, la tripa No me la echen Aquí está Ay Se me fue toda la tripa Y, hermanas Ahí van las vacas Hijas de la chingada Ahí van las vacas Sana, gampito Sana, gampito Que se quiten Estas vacas Un ratito Miren Les voy a enseñar las vacas Hermanas No es mamá Miren Ay, 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 ay Miren Ya vieron Bien Como se me atraviesan las hijas De la chingada Y yo voy como Pendeja, hermanas Miren Estas vacas Hijas del pescuezo Y yo aquí manejando Mi automóvil 800 Quítense gigas Del virote Ay, hermanas Miren Miren pues Ya vieron Están viendo Vean ustedes Que es Pendejada mía Que voy diciendo Ay, mira Pura pendejada La fruta Mire, mire Mire Le valió, madre Ay, no Sigan distribuyendo Que no bajen la transmisión Hermanas Que no bajen la transmisión Que se quiten a la chingada Las hijas de su chingada Madre Sigan distribuyendo Hermanas Compártanme con sus maridos Con sus amantes ¿Sí? A ver con mis titis Ay, no llego Ay, no Ay, quítate Acá hijas del pescuezo Ay, no Hermanas De veras No se quitan las hijas De la chingada Miren, se atraviesan Y les vale madre Que aquí la virgen Va pujándoles Ay, no De veras Quitaos Batis Bien pues Jajas del pi Mira, está Atrevida Ay, no Ya Ya, hermanas Una hora para pasar Aquí ya de cuenta Que es el tráfico Mira Mira, mira Quédate hija De la chingada De veras Ay, hermanas Y luego El dueño va abriendo la boca Hijo de su chingada Madre Yo voy con una prisa Tengo que hacer de almorzar Hermanas Mi papi ya tiene hambre Señor Temprano Hermanas Me está hablando Allá al cuartísimo Me dice Ándale Párate hija Párate Hazme de almorzar Y allá voy papi Ya voy Y yo en chinga Me paro inmediatamente Como a las dos horas Pero me paro Inmediatamente No, ya papi Ya Sí Ya Ay, no De veras Hijo de las Hasta la matriz Se me va a ir del lado De la mollera Todo Hermanas Hoy es sábado Hermanas Día internacional De las mujeres Vírgenes Día internacional De las De las vírgenes Día internacional De las babies Así que todas Así que todas Por favor Hoy es el día internacional Ay, hijo de la chinga Se me movió la matriz Se me movió muy feo El pinche carro Es que como la tengo Muy estrecha Mi matriz La tengo muy chiquita Se me mueve muy feo Con tanto pinche Sabo lo que Bajada Subida Ay, no Ay, no Hermanas De verdad Es que difícil situación Ser Ser mujer De sentencia Ahí va otro vaquerido Miren pues Hermanas Ay, no Esas vacas Hijas de la chinga Nunca me dejan pasar Miren Les voy a enseñar Hermanas Ahorita Vean ustedes Allá van las chingas Otras vaquerías Miren Miren pues Hermanas Miren 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 pues Miren Miren pues Miren Miren pues Vean ustedes Vean pues Hermanas Estas hijas De la chinga Hasta que pasen Me tengo que esperar Un poquito Porque De veras Hermanas Ahí voy Ya Vean ustedes Ay Voy a chocar Con el palo Ese Ay Hermanas Vean pues Ven Ahí está mi papá Ya está esperando A su virginal Hija Que Ha de cuenta Mi papá dice Ya sigo a mi hija Y que es Muy virginal Yo Dije mi estacionario Automóvil Hermanas Haber sido chingo Esa pinche moto Ahí Ay no Aquí Acá Ay hermanos Hemos llegado Aquí al destino De mi casa De mi casa Esa Es que están subiendo Todos los Los desmadres Todo está subiendo Hermanas Todo está subiendo Está subiendo Todo el desmadrísimo Ay 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 Don Rogaciano Vanotu Don Rogaciano Papá Hubiera de poner un lazo Porque luego se atora con eso Un lazo Pone ahí No sé para qué le pusiste alambre Allá No se puede abrir Se atora Ahí tengo un lazo Ahí tengo un lazo Ahí carísimo Se está tirando el agua El agua se está tirando papá No Se está rugando Ah Ay papá Me espanté Dijo El agua se está tirando Ay me espanté Hermanas Dije el agua se está tirando A lo grande Y no viene el gordo ¿Verdad? Tiene valores Hijo de la chingada Quien debe venir Ay Trame la base Gordo Chaparro Ay hermanas Ahora sí ya Papá Prende el comalazo Papá Prende el comalazo Papá No da la chingada Hijo de la chingada Papá Ya está la tripa Vamos a comer Bueno ¿Te gusta? Mira tú ¿Te gusta la tripa? Papá Te compré tu encanto papi ¿Pero de nuevo? Sí Ahí está Te compré tu encanto Vamos a ver hermano Espérame 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 Ay hermanos A ver Los mensajes Espérame Oh Sí mamita Sí 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 Ya me acuerdo Más o menos Es como Asesor Hace esto Directo Como si Te conocieras Igual No me No me Pregunte En corto Ahora decimos Vamos a transmitir Por TikTok 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 Vamos a transmitir Por TikTok Ay El carísimo El carísimo Ay Se cayó el teléfono Ya se desvergonó Papá El carísimo Se andaba cayendo Ay no Hermanas El carísimo Vamos a Por YouTube Hermanas Por YouTube Sigan distribuyendo Hermanos Que aquí estoy No crean Que me fui a Nueva York Aquí estoy Vamos a transmitir Por YouTube También Es que en YouTube Ahí tengo Tengo seguidoras Que me ven También Hermanas Ahí está La prostituta Para subir Un video No No Ahí está Hermanas Oli Oli Por aquí Acá Acá Ya está Hermanas Ahora sí Vamos a A poner esto Acá Y ahora Cimas Ay Perdón Hermanas Perdón Estoy acá Con ustedes Ya Uy Que la chingada Mira Ya me chingaste Es esta Papá Bien pues ¿Tú la chingaste? Sí Hija de la chingada Bien Ven Ay aquí Tiene cuidado Ay no Me chingaron Mira esta Papá Los tomatitos Ahí en eso Para que se Nazcan Las tomates de tomate Aquí En lo mojado Para que se Nazca ¿Tú la quebraste? Las siguientes Hija de la chingada ¿Y eso? Te digo Hija de la chingada Dame una Agua Porque esta Madre Hace hormigas El mercambra Chingando Mujer de mesa Papá Ese es tuyo Es mío Y aquí Te vas a tomar Este jugo Es por tu bien Tómatelo todo el jugo ¿Por qué papá? Esa es fibra Es fibra Ay hermanas Tiene que tomarse todo el jugo Con cloro Con cloro papá Ah no Es por aquí Porque hay harta hormiga Hola con cloro Todas estas cosas Suenan Es un malo Ay hermanas Perdón Que tengo que hacer El aseo yo De todo aquí Hermanas Y no hay de otra Hay que chingarle hermanos Hay que chingarle Si no vamos a valer madre Así que toda esa Compartida Distribuir No me dejen sola Como pendeja Me estén viendo Y no Ni siquiera me saluden ¿Si? Te amo Uy Uy Esta más ¿Cómo está? ¿Cómo está? Ahí quiero la mano Ajá Me siento yo Sí Gracias La cuchara para mover ¿Se quiere? Sí Gracias Hermanos Aquí andamos Aquí andamos En chingas Así que todas Ahí Andamos Andamos En chingas Hermanas Por favor Todas A distribuir Hermanas Ahorita déjenme Y las atiendo Y las atiendo Cariñosamente Permítanme Déjenme Poner mis cosas ¿Si? Ay Chaparro ¿Ve ese parro? ¿Ve ese parro? Súbeme esto Ahí en la de esa madre Porque se me va a salir la matriz Este Además se me va a salir la matriz Está bien pesado esa madre Capaz que se me salió un pedo Hagan la cacalla Ese es jugo verde Es jugo verde Hermanas Jugo verde Ese es bueno Jugo verde Ay Ya chingas Tan pendejo Se le cae Ay Ya te va a salir Ay Ay Tan pendejo Ok Estamos tomando licuadito Mira Es que estamos enfermos ¿Cómo se llama este? Placasello Placasello ¿Cómo se llama? Va ¿Quién? Estuvo El burrero Estamos Tomando esto Porque estamos enfermos Nos está cargando el tren Va Ni modo Que echarse algo Porque Esto es buena medicina Para que cure la ¿Cómo se llama tú? Los intrépidos ¿Los insectos? Los intrépidos Ah Sí Para curarse del estómago Estamos enfermos Ya nos está cargando el tren Ni modo Nos vamos Nos vamos Pero hay que comer Hay que morirse Pero lleno Claro Yo también ya me siento Ya Ya me burro Para comer Trabajar No agarrar Los genos No es bueno Eso Hay que trabajar Y ayudar Porque yo nunca He sido malo Si aquel amigo Está comiendo Puro frijolitos Yo le doy Estoy comiendo bueno Ahora le Lo convido Pero hay gente Que no Que es Es malo Acabe de comer A la criatura Que no tiene Que dale Órale Un poquito Eh Así es mi hija Así le da Como ahora vienen Tiene hartos Vienen aquí a trabajar Y le da de comer Pero Está bien Esa cosa Esta mujer Es trabajadora Tiene un novio Tiene un novio Que le dicen El perro ¡Vay! ¡Vaya! ¡Apágalo! ¡Me estás secando! ¡Sí! ¡Me estás quemando! Sí, sí, sí La cosa De la vida Me estás quemando Hermano Mi papá No nos chingue Sí, así es la vida Quédale de comer Que no tiene Sí, papá Me jume Si me chate ¡Sí! ¡Ay! Voy a traer Voy a traer Las cucharas A ver Sí Así es la cosa De la vida De comer Que no tiene Pero en parte No seamos así Y cuando nos Moremos No lo llevamos nada Además Eso es bueno Porque esta vida Es una más Como una Un sueño Estamos Aquí con la gente Con la familia A la loya No estamos Ya nos vamos No Antes vivemos Comer Convivir Con los hijos Con todos Porque Sacan hijo Convivir Ajá Porque en la vida Pues sermos malos Pero no hay que ser tan malos Hay que ser por la gente Que está molada Dale un taquito Órale un taquito Y no me daría Si no me daría Pues ni modo Yo le brato Porque si no quiere Pues no Así es la vida Del pobre De nosotros Los pobres Mujer Dame los tomates Aquí estamos Aquí estamos En Guerrero Yo anduve trabajando En Morelos Allá Trabajando De peón No En parte Pues si no tenía Yo le pedía Dame Y si me daban Ajá Y trabajando Trabajando Y no agarrar a lo ajeno Y lo mejor pedía yo Y me daban Si el patrón Le pedía yo Trece meses Si me prestaba ¿Por qué? Porque yo trabajador Seguro no era yo Este que mañana no voy Pasar mañana No voy Aquí Porque el trabajo El hombre lo quiere El patrón Y hay que estar puntual Allí No como ayunas Oye Está bien Mañana no vengo Eso no Hay que estar puntual Con el trabajo Si yo le pido permiso Me juma Si 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 es la cosa Ser puntual Con el trabajo Si el patrón Me dijo Le pido permiso De mi chance Y yo todavía Se lo repongo Como no Y es bonito Yo se lo repongo Se lo repongo No Hay las memorias Ah ya Está ya Si Hay que ser puntual Con el trabajo Por eso Por eso La vida Hay que llevarla Suave Suave Yo trabajé Por Chinameca Chinameca Allí donde perdió Cuando perdió Este chapata Para darle tierra A los campesinos Chinameca Perdió Y ganó A todos Son campesinos En Morelos Son campesinos Hasta patrán Hasta patrán Eres con Que intento Más que regular Sí Te quieres mucho Mis hijos Te das un beso Que canta Ya está mejor Ya está mejor Hermano Dice que Que lo llevé Y lo ingrataron Con una de burro Debe de agachar Porque esto Queda así Para ser Más seguro Sí Así es la cosa De la vida Antes sí Me gustó La cantada Íbamos a cantar Por ahí Pero yo era Como Segundero Y lo cantábamos Nos daban Para el refresco Nos daban ¿Va? Cantábamos Canciones De serenata En aquel tiempo Y ahora Todos los tiempos Van pasando Hola Los Mujer Los tomates Los chamacos Ahora Ahora Puras canciones Que no Son de canciones Para enamorar A muchacha No Una muchacha Que le cantes O como Que me dice Vayan a cantar Pero como amigo No como novio Y vimos A las muchachas Bonitos Cantábamos Las canciones A usted Este Unas canciones Y esas canciones Se llama usted La culpable Y Unas canciones Regulares Para que Y las mujeres Se levantaban Y decían Gracias Y no Canciones Buenas Salía Su papá Y luego No traía nada Pues sí Pues tomábamos Alcohol Con refresco Eso es lo que Nos tomábamos Antes Y salían Pero buenamente Hablábamos Allí Platicando Y ya Y gracias Y hacíamos Y hacíamos Y nos daba Las rayas Cantábamos A los muchachos Y las hijas Pero sí Cantábamos Con unas personas Que cantaban así Gritando No Pero como cantaban Cántales Cómo cantaban Cántales El papá Y los tías De balazos Aquí Llevan Grita y grita Aquí Cantando Los borrachos Y va Y saca La pistola Al padre Y mata uno Y a ver Pues No Para cantar Los muchachos Quieren Pues Seriamente Pero el pal Cantales El papá Cantaban antes Antes Usted Esa canción Es bonita Usted A ver Cánsela Usted Y es la culpable De todas mis angustias De todos mis quebrantos Usted yendo mi vida Sin dulces Sin inquietudes Y amargo De ese encanto Tu amor Es como un grito Que llevo aquí En mi sangre Y aquí En mi corazón Y suya Aunque no quieras Esclavo De tus ojos Juguete De tu amor No juegues Con mis penas Ni con mis sentimientos Lo único Que tengo Que tengo Usted Si es mi esperanza Mi única esperanza Comprenda De una vez Y usted Me mata y me enloquece Y hasta la vida De vencer De vencer el miedo De besarla De besarla A usted Se llama la culpable A usted la culpable Hay muchas canciones Para esos tiempos Para esos tiempos Hay canciones De esas canciones Que Esas canciones que decía Que estaban durmiendo Y les cantaba Despierta 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 Dulce amor De mi vida Despierta Si te encuentras Dormida Y escucha mi voz Debajo de tu ventana Y en esta canción Te vengo a entregar El alma Perdona Si interrumpa Tus sueños Pero no pude más Y esta noche Te vengo a decir Te quiero Te quiero Te adoro Despierta Dulce amor De mi vida Despierta Despierta Si te encuentras Dormida Y escucha mi voz Debajo de tu ventana Y en esta canción Te vengo a entregar El alma Perdona Que interrumpa Tus sueños Pero no pude más Y esta noche Te vengo a decir Te quiero Te quiero Te adoro Esas canciones Canciones Ya llegó mi yerno Ya llegó Ya está mi yerno En Perú Cuidado ¿Cómo le ves a mi yerno? Perú ¿Qué? Es el calabacero ¡Papá! Ay hermanas Buenos días Todos a ustedes Están aquí Ay hermanas Canto Canto monadita Yo canto monadita Ya pues hermanas Canto Papá cántaselas ¿Qué hago? Ay Se fue Se fue Ay hermanas Nací norteño Nací norteño Hasta el tope Me gusta decir Verdad Soy piedra Soy piedra Que no se alisa Por más que talles Y talles Soy cerco Como una mula Que adónde vas Que no te halles En tu casa Soy monedita Pa' mantenerte Y un corazón Pa' tu vida Y corre Y dile a tus padres A ver cuánto Dan por tu hija Ay corazón Bandolero Relincha ya Cuando quieras Por esa potranca fina Que amantarán Cuando quieran Y si nos tenemos prisa Ay nos quedan Cuando puedan Nos doy monedita de oro Pa' que le chubien a todo Amir a ti Y a ti Y a ti Y si no me quiere Eres ni modo Gracias Gracias Toma todo Ya Toma todo Ay hermanas Ya lo he cantado Mi papá En un rato Ya lo he cantado Mi papá Gracias por Por escucharlo Hermanas A fuerza Porque los puse yo ahí Pero mi papá Así es Así es Hermanas Hay gente Que es grosera Si La verdad Pero hay Vayan a la chingada Si ¿Cuánto vas a decir Tu papá? Ya va para 100 Todos están invitados A su cumpleaños Hermanas Va a ser en marzo Así que todas Invitadísimas Si Así que todas A compartir Hermanas Hagan Tap 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 Si Así que Venga Si Lo voy a decir Aquí hermanas Vas a compartir Por favor Para que me vean Ustedes cocinando Una virgen Y estrecha Virgen La mujer Vamos a ir Nosotros Así que Vamos a ir Hala hermanas se van a venir a almorzar y a quien les espera almorzar aquí en su casa les voy a hacer un chito de longaniza con frijolitos los frijolitos ya los pude servir con frijolitos hermanas un chito de longaniza con frijolitos así que por favor jalense para acá y todas compartiendo y distribuyendo hermanas todas compartiendo y distribuyendo todas compartiendo y distribuyendo hermanas para que quiera llegar aquí a mi casa a almorzar vamos a comer bueno longaniza dije a uno que se llamaba pica se llama pedro era tu sobrino mi sobrino mi sobrino está aquí en con frijolitos hermanas ajá ahí está como se llama allí ella se murió la hermana que está por la noche ella se murió la hermana aquella Lourdes Lourdes ahí está en pica ahí vivía pues ajá pues ya está y luego decía ajá 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 vamos a comer bueno le dice un señor ¿qué vas a comer? voy a comer languaniza ajá 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 ya murió mi chacho ya era mi sobrino ya murió pero bueno nos vamos acabando en esta vida no hacemos nada ya más semos mentirosos hablamos de paso ajá vamos como de paso hacemos lo que hacemos que semos valientes que semos ya no hacemos nada ya cuando lo vamos ya lo vamos y si debemos algo aquí lo pagamos no allá no aquí lo paga uno lo que hace uno lo que hace le pegas a uno le matas a uno cobardemente aquí lo pagas todo se paga en esta vida no allá no aquí te vas con se va uno llevando limpio ajá si debes aquí está uno sufriendo está uno pagando lo que debía uno porque fue uno malo grosero bueno grosero pues uno grosero porque más lo que le digas a aquella persona que le quites los robes y eso no es bueno eso es malo no no bueno pedir pero que robarle no 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 mejor pedir y trabajar eso es malo que tal a aquella persona lo que tiene no eso es malo porque y si yo los robo a lo mejor yo pierdo más y después y eso es malo mejor no mejor no como dice la canción abam si te llevo a Nueva York de seguro te quedabas abam si yo te daba si yo te daba mi amor de seguro me llevabas abam mejor yo no te doy mi amor ni te llevo a Nueva York ni se chas no se están interesadas abam porque amigo mi amigo le gusta la mamá agaga ay papá no te llevas amigo de veras ay hermanos perdón hermanos perdón hermanos es mi papá ay ay que esta feo huele feo o que que esta sucio no el que el que te llevo a la boca te llevo a besarte ay hermanos con mi papá hermanas ay hermanas pues tú vas a compartir hijas del pescuezo hermanas no nomás me estén viendo acá y ya mira la fruta anda como pendeja ay hermanas joven a mi papá ya cien años hermanos ya cumplir cien añitos y ya primero Dios ya cien añitos hermanos cien añitos se dicen fáciles eh aquí el pedo es llegar dirán todos ay cien añitos son fáciles hermanos y mantenerse hermanos aquí mantenerse mi papá gracias a Dios miren camina se ve por si solo todo todo yo no le limpo yo no le limpo ni el fundillo nada de eso a mi papá entonces todo se hace hasta se lava hermanas hasta se lava él solo si hasta él solito se lava hermanas solito se lava a ver esta placa si juega la chingada me espantaron ay hermanas son muy poquitos de tomates miren a ver voy a hacer otro porque porque miren los chilototes que son papá mucha gente dice que si de verdad va a cumplir 100 años les quiero decir hermanas que en esta situación hermanas como son mis papás como están mis papás hermanos les quiero decir una cosa él viene de familia longeva por ejemplo su mamá de él murió muy grande muy grande murió muy grande no lo creo 100 años julia si no le crees pues ni pero es tu pero tuyo otra ah no pero ya 100 años 100 años si mira más joven pues si hermanas imagínense ya no trabaja ya no anda se la pasa aquí en la casa bueno ya no le dejó trabajar desde hace ya dos años ya no le dejó trabajar ya no lo dejó trabajar ya se chingó mucho ya se partió la madre mucho ya ahora me toca a mí ver por él si ya se partió la madre mucho hermano ahora me toca a mí ver por él ya 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 estuvo bueno ya ya se partió la madre mucho ahora me toca a mí los cuchillos quien se los lleva pásame un cuchillo sí si hermanas entonces este pues ya 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 trabajo mucho ahora me toca a mí ver por él me toca a mí ver por él hermanas es mi obligación ya se partió la madre mucho él dicen que a Cristo Puebla es muy bonito hermanos cuéntenme ¿dónde está Lucas encerrado? ayer le pusieron ya su última vacuna hermanas ya hermanas ayer le pusieron su última vacuna ya ayer le pusieron su última vacuna a Lucas ayer se la pusieron le pusieron su última vacuna lo desparasitaron todo hermanas ya ya nomás voy a la semana para que le hagan para que le metan a la rabia y ya y Lucas Federico ya está bueno para salir a jugar con sus amiguitos estos ya puede salir ya puede salir a jugar con sus hermanitos ya puede jugar con sus hermanitos ya está bien así que ¿por qué lo tienes encerrado? porque lo traen todas sus vacunas pero ya lo voy a soltar ya el doctor me dijo Lucas ya puede salir con los compañeros me dicen Lucas ya puede salir con sus compañeros Lucas ya puede convivir con sus hermanitos dice él ya porque ya a partir de hoy me dijo que ya porque ayer lo tenía lo di si lo tuve con este así a lo grande entonces hoy ya lo voy a sacar a que conviva con sus hermanitos no le pegan no le pegan no no le pegan la nena no es bien es bien educada la nena es bien educada la nena es bien educadísima la nena ella es una es una princesa de mona hermanas sigan distribuyendo hermanas no me dejen sola como pendeja y sola 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 como pendeja me gusta el virote y esa cazuela tiene que colgarse porque no se cuelga esa cazuela aquí está otro clavo ahí está otro clavo esa es de esa y esa tiene que ver aquí o no hay clavo para esa no hay para conseguir un clavo y colgar mi cazuela ay mi olla ahí lo vas a agarrar es mi café para tomar el café hermanas aquí tomo aquí tomo café aquí tomo café aquí tomo café hermanos aquí tomo café aquí tomo café hombre tan feo hermanas ahora hermanas vamos a echarle sal primero hermanas antes de todo primero un ajillo quítate de aquí vete por allá vete por allá con tus hermanitos mira gracias Juanita venga gracias por tu regalo vamos a agarrar un ajillo este ajillo que está grande con ese queda bien un ajillo puede ser la taza un día ¿cómo cura ¿cómo cura sus cazuelas de barro? estás inyecto miren a ver les voy a decir la neta ahí va mucha gente me dice como cura mis cazuelas de barro yo no las curo porque no están enfermas en primera en segunda las cazuelas de barro yo nada más las meto al agua al tinaco a la tanque las dejo dos días remojado y es todo y a cocinar yo no le hago tanta mamada que ajo que la chingada no yo no le hago nada de eso y que doro esto no ni madres ya ya les dije esto es lo que hago y ya luego 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 hermanas luego luego las ocupo para hacer lo que tengo que hacer no le hago tanto de pedo que curarla ni que la chingada yo no curo nada yo no soy doctora que la chingada tráeme la otra licuadora yo no le hago tanto pedo voy por la licuadora yo no le hago tanto pedo tanto pedo pero no le hago hermanas porque porque pues así las curo yo si se curan con cal yo no las curo con cal ni con nada yo las pongo ahí en el agua dos días y ya cuando pierdo hasta para ocho cocino vamos a comer tripa hoy su encanto de ustedes hijas de mi vida su encanto de ustedes porque vas a ir a tomar porque me mandan a Estados Unidos cuantos años tienes tu 18 chiguis marcial si el burro está comiendo trapo lo sé que me importa que coma tiene hambre pincha burro miren ay 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 se cae la tacísima carísima ya vamos a comer hermanas chilito de languaniza chilito de languaniza mis amores listo hermanas listo con eso es suficiente ya que hierva y hiermanas sal perfecto perfecto hermanas está perfecto la sal si hermanas que creen que me iban a poner las puertas miren ya tengo les voy a enseñar las puertas de mi baño se las voy a enseñar están volteadas ahorita pero miren ya están aquí las puertas de mi baño que las van a poner miren miren esa es la puerta de mi baño ya llegó miren aquí está la otra para cuando me esté lavando la short shot ay no me marques ahorita hija de la chingada que estoy en transmisión miren miren para mi baño para mi baño miren lisas y miren 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 ya ven pero este vino el herrero hermanas y que creen que pica el tubo del el plus lo picó y se tira el agua ande pendejo lo tiró lo sacó lo picó lo picó el tubo si lo picó ay hermanas ay mi amor me engaño ya está su esmadre ay ya 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 tengo un tiradero de papel hijo de la chingada a ver ay no sé dónde agarra tanta chingadera dónde agarras el papel tú ay no hermanas tú no respetas a tu madre ves que tu madre se reparte la madre y tú aquí te vale madres y no te salgas Lucas por favor no te salgas si tienes que agradecer a tu madre no merece a dónde vas miren pues se quiere salir pero su madre no lo tiene que dejar hermanas ahorita tiro esto porque hay ahí hay no hay ahí hay para aquellos si hay si traje leche espera los pú hermanas no pueden comer si no hay leche espérenme hermanas espérenme y es deslatosada hermanas deslatosada miren hermanas y comen los pú eso es para los pú ellos comen leche light leche light deslatosada los hijos de su chingada madre hermanas eso sí mira ya siguen para acá este hijo de la chingada tú lo trajiste ay mira corre con Kiki ya sabes su destino para donde corre ay hermanos chécate déjame cerrar porque Lucas se sale para acá afuera y me le voy a pegar los saquillos de Kiki mira ya te di ya te di Lucas Federico Montes de Oca de la O ahorita te voy a bajar de los cinco y después con qué me quedo yo ay hermanos es que este Lucas Federico se sale y le vale madre que su madre anda en chinga pa qué pa allá anda en chinga pa qué pa allá ay no hermanas hermanas les voy a decir un secreto hermanas me puse una tanga me puse una tanguísima hermanas y como que la vulva la siento de lado como comida así y no me gusta siento que la vulva anda de lado hermanos mi vulva azul no lo puedo comer ahorita por los tlaquecer y los pues agarra pollo para un caldo puro pollo si hermanas siento que mi vulva anda muy chueca no sé por qué será eso si la verdad no sé por qué por qué pasa eso hermanas ando así así en tanga hermanas si pero mi vulva anda así anda muy así hermanas muy así me gusta el calzón así andan como así de lado muestran sus plantas claro que sí tengo muchas plantas miren tengo muchas plantas miren esta está poniendo preciosa miren esta miren que preciosa se ve esta polvosa pero preciosa cuida tus helechos claro que sí son mis helechos los amo mis helechos tengo muchos helechos papá los platos cristian los platos amo no más somos cuatro tres dos cuatro cinco vamos a ya me encanta tu casa gracias cuando quieran venir aquí son bienvenidas muestra el baño ya les enseñé el baño ya les enseñé el baño y rompió el tubo el hijo de la chingada hermanas y ahora hasta para cagar no puedo cagar ahí tengo que ir al cerro porque este hijo de la chingada miren ahora les enseñé miren le abro aquí miren miren esta pendeja miren ya vieron miren miren le abro aquí y miren ya vieron ya me chingo el baño miren 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 aquí es mi baño hermanas aquí me baño desnuda yo a la luz de la luna me meto aquí hermanas desnuda miren aquí me baño desnuda aquí muy desnuda mostrando mi cuerpo caraqueño y abultado aquí muy desnuda mi baño hermanas si todo esto es mi baño hermanas aquí me recargo hermanas para pensar que hijos de la chingada voy a hacer tragar mañana y estoy como pendeja hermanas posando aquí hasta me duermo yo pensando que hijos de su chingada madre voy a hacer tragar mañana o al rato pasado ay no hijos de su chingada madre pensando que hijos de la chingada voy a tragar pienso nomás en la tragazón si en la pura tragazón pienso nada más hermanas de veras que voy a hacer de tragar mañana pasado nomás en la pura tragazón miren hermanas aquí aquí es donde acento mi suculento y acuerpado culo en esta taza hermanas aquí aposento yo mi hermoso y grandísimo y muy cerradito y muy estrecho culo aquí lo pongo muy caraqueñamente mi hermanos si deja el lleno de las estrellas no mi amor no deja el lleno de las estrellas ¿sabes lo que deja? las putitas las mentadas de madre que tú con gente como tú que se meten a ver esos vivos inventar la madre eso sí deja unas ganas de irte a arrastrar yo trabajo mi amor ¿en qué trabajas de prostituta? vendo la caricia vendo la caricia solamente así sale el dinero vendiendo la caricia aunque te dejan el fundillo de un boquetudo pero vale madre pero mira yo si le saco aprovecho el culo no como otras pendejas que lo dan gratis yo no mi amor yo si le saco aprovecho el culo ¿por qué? porque para eso es el culo no para estarlo dando a Juan de la chingada y gratis y lo te graba ambos a la chingada no mi amor yo si le saco aprovecho el culo hermanos no a cualquier pendejo ha salado dando en la vida nada es gratis solo cuesta hasta el fundillo así que ponte perra ponte perra y no le des a ella a lo pendejo el pinche culo y que te quede bien guanco todas las que comentan que deja que sabe qué que deja eso que mantenida pendeja vende el culo y con eso no que andas de pendeja dando el culo a Juan de la chingada no mi amor aprende de esta regla tu putera puta soy una pendeja vamos a almorzar ya me quiero papá por la madrugada usted es de grosero de grosero está en mi bolso gordo te doy el bolso hay semillas ¿cómo no? se las llevo fide las brillas semillas de girasol de flor ahorita ahorita baja tres semillas mías ahorita baja tres para así es que así come el perico semillas de girasol hermanas para el pericazo los platazos ya están acá los frijoles los chispolitos la verdad hermanos mira ch 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 ay vas a pelear con mi papá tú hijo de la chingada también ay no de veras hermanos estos cabrón les gusta ay hermano siento que así anda mi vulva de lado parate papá espérate aquí está mi bolsa papá aparece el contador hermano está ahí ay Dios mío mi esposa ¿está ahí suelto? a ver hijo de la verga papá también está bien aquí ay perdón ay perdón hermanas ay perdón hermanas es mi papá ¿qué? ¿qué? tráeme la este los frijoles ay papá hermanos perdón que tiene su vocabulario déjenme lavar las manos agarro el dinero espérame hermanos espérame mira hermanos para que vean para que vean como manda uno no soy su pendeja aquí la que manda soy yo miren ya anda barriendo déjame eso dame eso vengan hermanos vengan hermanos para que vean como manda uno hermanos porque aquí no es pendeja uno a ver aquí ya viene otra ay Lidia Padilla ¿a ti qué te importa si mantengo o no mantengo acaso tú me das perra yo jamás te pido mi amor ni te conozco ni te fumo mi cielo yo no te conozco mi amor así que búscate a ver quién te mantenga a ti porque te puedo asegurar que tú has de culpa que te mantenga ¿sí? María Sandoval hola mi amor Estela Rivera hola corazón Laura Pérez Ana Andrade ¿qué tal mis amores? ¿sí? así que mi amor búscate búscate a alguien que te mantenga aquí para que se te quite ese pinche ese pinche como se dice dolor ajeno mi amor esa envidia tan gacha no es buena la envidia mi amor ubícate haz algo de tu vida y deja hablar de las personas perdóname para hasta porque hasta en perras hay raza y te lo aseguro que tú no me llegas ni al taloncito ni al cielo ¿sí? por tu envidia tan grotesca como dice el dicho dicen varias la que puede puede y la que no por pendeja porque tiene el culo que es lo más importante y con eso puede hacer es hacer no que lo andando gratis por pendeja estás como estás querida y criticando así o más quieres mi amor quieres más papá 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 rogaciano llega a andar chismoso vente a almorzar anda de chismoso hermanas rogaciano 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 mira tu profunda hablen papá rogaciano 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 frijolito se van a ir ten corazón ándale ¿no se hizo agua? no no se me olvidó coca estás loca tú estás bien puteada y quieres coca cabrona no es lo mismo es lo mismo qué coca mica la chingada quiere coca hermanas no puedo comer coca pero se me antojó sepa rober ponme coca de litro y medio no es mucho o sea sábado y el cuerpo lo sabe sí pues pero ay no es que no quiero tomar coca hermanas me me ay no hermanas sí ¿qué puede pasar? uy que perdón hasta lo he dicho ay comida y dame por las semillas agarra 100 pesos y ahí las compro conmigo ¿no? sí ándale para que vos ya papá aquí está tu platito ya ya los platos ándale pa ¿cuál es el que quieras padre mío? el que quieras papi el que quieras aquí está el que quieras papá agarra con las dos manos te vas a caer ya almorzaré y ahí dos cuatro somos cinco ¿y las echas los figoles? ¿tú quieres los figoles? sí no no a esos para llevármelo de una vez sí ahorita sí 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 poca ¿verdad? sí hermano papá mire que ella mosqueta te parece una bolsa de asa o te la traes entre los tamates ahí la coca papá siéntate a almorzar dejas a ver con las así hostia tan feo hermanas profunda voy a sacar la cazuela ya ya se acabó de almorzar hermanas gracias gracias a Dios aquí está otro plato papá vamos a ir a hacer otro hermanas y acompáñame bien para otros más ¿hay también semillas? no y ahí ahí es mi mejilla azul ¿eh? va y si pues no lo había visto no lo había metido claro que igual que acaban los plato ay hermanas les digo pues ay Dios mío ¿cuál es tu menú? frijolitos miren ándale mujer quédate voy por mis semillas y una cuchara hermanas espérenme voy por mis semillas y por una cuchara hermanas espérenme ay no que ser mujer y más una mujer como yo muy decente pero muy decente hermanas muy decente cuca estás de chismoso ahorita no te puedo atender amor dame chance y el bolso y ya te atiendo por favor Jesús mis semillas miren pues mis semillas hermanos ay no ¿qué les dije ayer? miren ayer yo peleando con mis semillas mira ahorita ya ay no Jesús bendito me da la cuenta no es del alambre lo del alambre está a 45 kilos si no te es es de 3 pesos este nada compré un disco eso yo lo pago el disco este no te acaso te acaso ah sí vas a hacer el candor apagate este vamos a sacar dos kilos más ¿de la red? ajá si este lo quiero te lo doy si te lo doy dinero ya lo quieres ya ah sí te lo doy ah mi hermano ya voy a almorzar pero pues a ver déjeme saca dinero saca 100 pesos de ahí del ya se los Alejandro por favor ahí está la cartera 100 pesos hermanas vengan a almorzar ay 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 hermanos vengan a almorzar riquis 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 riquichón ¿está bueno? sí aprovecho vengan a almorzar riquis yo buscá riquis riquis damami riquis yo salgo de ahí venga esta mozada hermanos venga esta mozada el gallo papá el gallo papá no se va padre me va a dar papá vas a la mesa así lo llevamos yo y mi suegro y pues la mesa no yo creo que hoy es sábado voy a dejar a mis hermanas y voy a hacerlo así yo creo que voy a comerme 4 tortillas hoy es sábado voy a gustar 4 tortillas y 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 así que se tapa el culo Rico, Castillo hola Vivi Magali, hola mis amores entonces, ¿cómo comes? gracias mis amores Hermanas me despido chao, muchas